Vamos, dice vivo Nacido en la finiquera, desde sangre a Sinaloense A pesar de ser tan joven, de nuestro ser muy valiente Nadie en el maillito, vale más que borras quede Por un terrible accidente, se le andó moviendo al hilo Diosito le echó la mano, y es por eso que está vivo Toda la familia unida, rezando por Israelito Cuando dieron la noticia, de lo que estaba pasando Miguelito estaba muerto, y eran varios los golpeados Y en el maillito, malherido, por su traño destrozado Es una horrible tragedia, por la que estamos pasando Desde la familia y vienes, llorando desesperados Otros parientes lloraban, por el lado mexicano Esas marcas en mi cuerpo, con el tiempo irán sanando Pero en mi mente se queda, el recuerdo bien grabado Pero en mi mente se queda, el recuerdo bien grabado Siempre voy a recordarlo No se olvide mi familia, hay que echarle muchas ganas Dios me deja otro ratito, que sabrá cuánto me aguanta Al final acabó la vida, no más la traigo prestada A mi padre es un abrazo, otro para mis hermanos No tengo con quien pagarte, todo lo que batallaba Cuando estaba maderido, ella nunca se arrancaba Ay que tumba resenca, que divide nuestra raza Saludo a mi familia, desde Phoenix a Ensenada Y tributo a Miguelito, hasta tu última morada Y ahí está compa, aquí te esperamos, aquí te espero caminando viejón